¡Wow! Surge de la laguna y empieza a danzar El monstruo verde comienza a gorgorear Saca las patas y empieza a bailar Prende una bacha y alucina ¡Ja! Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo ¡Boyao! Nuestro buen amigo Lobo, el Max, el amigo de aquí, de esta zona Y voy a ver si me abre, ya veo ¡Max! ¡Lobo! ¿Estás ahí? ¡Eh! ¿Qué onda mi Max? Sigamos aquí, estábamos pasando, estábamos dando el rol en la calle ¿Hay chance de pasar? Fácil, sígueme ¡Vamos a hacer ahí mis machás! Te vas a arreglar, ¿verdad? Sí, recientemente Oye Max, yo supe que estuviste un rato en Oxford, a ver, cuéntanos esta experiencia No, pues fíjate que sí, me aventé un periodo en Oxford Como iba a ser una licenciatura de 5 años con 3 meses Pero, decían que si me cortaba bien, que si no estudiaba, este... Lo iba a terminar en 3 años Y yo dije, no, pues no voy a estudiar Entonces, pues ya lo hice en 3 años y medio Ahí la cosa es, este, que no tienes que estudiar El estudio es para ya cuando terminas el curso, que te pones a estudiar todo lo que aprendiste Pero sin llevar notas, ni libros Ahí mismo, uno es el libro Uno se estudia a sí mismo, como un libro El estudio del ser humano, tú sabes, es el lugar adecuado para hacer esos estudios ¡Oxford! ¡Oh! 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 ¡Si! Caballito. Caballito silyo y no lo voy. ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Haga un r konsepto al caballito. Haga un contexto al caballito. ¿Cómo hace? ¿Cómo te hace el caballito? Vamos. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? La verdad es que èsta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ladre, ladre, ladre, ladre! ¡Ladrón! ¿Qué? ¿Y el gatito? ¿Cómo te va a tener? ¡Jajajajaja! ¡Ladre, ladre, ladre, ladre! ¡Ladre, ladre, ladre, ladre!